Música En el vídeo anterior hemos visto las distintas técnicas que se utilizaban para decorar los manuscritos y estas técnicas son aplicables a la decoración en general, tanto a la ilustración como a la ornamentación. Recordemos que la ilustración es el conjunto de figuras que hacen referencia al texto, bien para aclararlo, como en el caso de los tratados científicos, bien para de alguna manera traducirlo a imágenes y hacer la lectura más agradable. La ornamentación, por el contrario, no guarda relación aparente con el texto y muchas veces se materializa en motivos abstractos, humorísticos o simplemente bellos. Pero aunque los motivos de la ornamentación no estén directamente relacionados con el texto, la ornamentación no es un simple capricho estético, pues en su origen tiene una finalidad eminentemente práctica. Y es hacer visible las articulaciones del texto en un sistema jerárquico, en el cual los elementos de mayor tamaño señalan las secuencias más importantes del texto, como los capítulos, y los elementos más pequeños, las secuencias textuales de menor importancia, como las subsecciones o los párrafos. En este vídeo vamos a ver cómo se aplica la ornamentación a la propia escritura para conseguir ese efecto por medio de diferentes procedimientos. Veremos entonces las letras distintivas, las escrituras realzadas, los caligramas y las escrituras dedálicas. Comenzamos por las letras distintivas, que son simplemente aquellos caracteres alfabéticos que intencionadamente sobresalen del resto del texto por su módulo, su forma o su ornamentación, con la finalidad de producir algún impacto en el lector y establecer así una jerarquía gráfica en la página. Pueden aparecer en secuencias gráficas o de forma aislada. Las secuencias de letras distintivas son simplemente textos compuestos por letras de módulo grande, elegantes, artificiosas y trazadas de manera pausada o en tinta de otro color. Por supuesto, su función primordial es realzar el mensaje verbal contenido en ellas y las encontramos sobre todo en los encabezamientos o títulos, en las citas y en nombres de especial relevancia. Por su relevancia solían emplearse estilos gráficos inspirados en la antigüedad, tales como las capitales y las unciales. Desde el punto de vista del diseño destacan las letras enclavadas, que consisten en una combinación de letras, de modo que unas están insertas en otras, tal y como puede verse en la imagen. Esta modalidad fue muy practicada en los códices españoles escritos en letra visigótica. Si una letra distintiva aparece aislada, la denominamos inicial, ya que siempre inicia una sección de texto. Si inicia un capítulo o una sección importante de texto, se denomina letra capitular o capital, y en algunos casos puede llegar a ocupar toda la superficie de la página. Como las primeras letras ornamentadas son del siglo IV, Karl Nordenfalck ha relacionado su introducción con el cambio operado más o menos por las mismas fechas en relación con la condición social del copista, que de ser un esclavo pasó a ser un hombre libre. Existen muchas variantes de iniciales ornamentadas. La lista completa se puede consultar en el Vocabulario Internacional de Codecología, pero aquí vamos a ver algunas de las más importantes. Llamamos inicial figurada, aquella que está compuesta de personajes, animales, vegetales u otros objetos, cuya forma o postura recuerda al dibujo de la letra. A su vez, la inicial figurada puede dividirse en inicial antropomórfica, zomórfica o fitomórfica, según las figuras utilizadas sean humanas, animales o vegetales. A las iniciales fitomórficas, también se las denomina iniciales floridas. Inicial habitada es aquella inicial con relleno de entrelazos vegetales entre los que se pueden hallar figuras humanas y animales, pero que no están en relación directa con el texto. Si por el contrario las figuras que rellenan la letra están relacionadas con el texto, las denominamos iniciales historiadas. La aparición de la inicial historiada es comparativamente más tardía que las otras modalidades, ya que data del siglo VIII en el mundo latino y del X en el griego. Si los motivos que ornamentan la letra no son figurativos ni animados, hablamos de inicial decorada. También dentro de las iniciales decoradas podemos encontrar diversas clases. Entre ellas son muy frecuentes las iniciales contorneadas, que son iniciales superpuestas sobre un fondo monocromo que sigue más o menos el contorno de la letra. Las iniciales taraceadas o iniciales de puzle y las iniciales afiligranadas que están rodeadas y o rellenas de filigranas ejecutadas a pluma. Otro tipo interesante es la inicial afacetada, compuesta a base de aristas o facetas que simulan un relieve. Y la inicial de cintas o inicial a pluma, decorada con trazos de pluma entrecruzados a modo de cintas. Y por último, citaremos un tipo muy curioso denominado letra jurídica, por hallarse a menudo en manuscritos con textos jurídicos. Es una mayúscula trazada con la misma tinta y proporciones que el resto del texto, pero decorada con cabezas humanas o animales y con tintes humorísticos. En Occidente, y para la escritura latina, se formó muy pronto una auténtica tipología jerarquizada de iniciales en la que se distinguen dos grandes periodos. Del siglo VIII al XIII encontramos cuatro tipos de iniciales. A la cabeza de la jerarquía se halla la inicial historiada, después una figurada, antropomórfica, zomórfica o florida, o simplemente decoraciones geométricas, seguida de una inicial decorada de algún color y finalmente una inicial desnuda que destaca discretamente del resto del texto. Pero todavía ni las fronteras entre los diferentes tipos de iniciales ni el orden jerárquico están especialmente rígidos. Las diferencias de tamaño o de técnica tienen a menudo más fuerza que las diferencias de tipo. Es decir, que las consideraciones de tipo, de tamaño y de técnica aún conservan cierta independencia. Durante este periodo, los colores más utilizados para las iniciales secundarias fueran el rojo y el verde en un patrón alternado. El segundo periodo comienza durante el curso del siglo XII y se desarrolla sobre todo en el contexto del nacimiento de la Universidad de París. Es entonces cuando se establece una auténtica jerarquía de iniciales a dos niveles, uno en pintura y otro en tinta, que perdurará hasta el resto de la Edad Media. El nivel más noble, o sea, el de la pintura, tiene la inicial historiada como la de rango más alto, seguida de la inicial decorada y de la contorneada, en este último caso, con la letra inicial en oro. En el nivel inferior, o sea, el de la tinta, se encuentran iniciales filigranadas. En primer lugar, la inicial de talacea, generalmente en rojo y azul, rodeada por filigranas que pueden estar a dos colores o a uno solo. Viene luego la inicial filigranada propiamente dicha, con el cuerpo de un color y la filigrana de otro. Y en tercer y último nivel, encontramos una inicial sencilla, sin filigranas, y por último, el signo de párrafo o calderón, que también suele alternar en dos colores. Ahora bien, el número máximo de tipos de iniciales que se encuentran en un manuscrito homogéneo es normalmente cuatro. Las preferencias de los decoradores y el presupuesto de sus clientes determinarían cuáles serán los tipos elegidos. En cualquier caso, casi no existen excepciones a esta jerarquía de tipos. En los manuscritos góticos, a partir del siglo XIII, el azul sustituye al verde como color preferido, probablemente promovido a color preferido por el valor simbólico que adquirió el azul en la cultura medieval asociado a la Virgen María. De las iniciales, pasamos ahora a las escrituras realzadas. Esto es, porciones de texto resaltadas mediante el empleo de elementos ornamentales. Puede establecerse una tipología de escrituras realzadas según la disposición, la forma y el tamaño de sus componentes. Los tipos de escrituras realzadas que más frecuentemente se encuentran en los manuscritos medievales son tablas, calendarios y frontispicios. Las tablas son a menudo utilizadas para representar datos de modo sistemático. Entre las tablas merecen especial mención las tablas de concordancia de los evangelios o cánones eusebianos, las tablas pascuales y las genealogías. Las tablas de concordancias o cánones de los cuatro evangelios atribuido a Eusebio de Cesarea son unas concordancias de los pasajes de la vida y enseñanzas de Jesucristo según aparecen narradas en los cuatro evangelios, en tres de ellos, en dos o en uno solo. Suelen aparecer al frente de los evangelios precedidas por la epístola de Eusebio Acarpiano y encuadrados en unas arcadas que en muchas ocasiones reciben un nivel altísimo de decoración. Se encuentran dos variedades, respectivamente, de 12 y 16 arcadas. Los calendarios son muy frecuentes, sobre todo en libros litúrgicos y devocionales. Pueden estar muy ricamente decorados o ser eminentemente prácticos y de diseño sencillo, pero siempre aparecen en forma de tabla y utilizan tintas de diversos colores para destacar los días de las fiestas litúrgicas más importantes. Y por ese motivo, son buenos indicadores sobre el origen y procedencia del manuscrito, ya que además de las fiestas generales de toda la cristiandad, señalan también las fiestas locales. Y como curiosidad, nuestra costumbre de señalar en los calendarios actuales los domingos y fiestas en rojo, se remonta a los calendarios medievales. Un caso aparte de escrituras realzadas, lo constituye el frontispicio o primera página. Suele carecer de marco y de otros elementos que hoy consideramos muy normales en las portadas, pero veremos la decoración inicial más detalladamente en otro vídeo. Los caligramas son fragmentos de texto dispuestos de tal manera que las líneas de escritura forman alguna imagen, de modo que el lector-espectador se ve obligado a realizar una doble lectura analítico-discursiva y sintético-idiográfica, interpretando el conjunto gestálticamente. Este género de composición gráfica está testimoniado ya en el mundo griego helenístico y desde entonces ha sido recuperado periódicamente en función de las corrientes artísticas. Una variedad de caligrama que aparece muy frecuentemente es el denominado pie de lámpara. Aunque quizás el tipo más llamativo de caligrama sea el carmen figuratum o poema figurativo, que es una composición poética en la que ciertos elementos del texto están enfatizados a través de medios visuales, normalmente una imagen, de modo que ofrecen un mensaje distinto y complementario al principal. Los orígenes del carmen figuratum se remontan a Egipto, a principios del II milenio a.C. El mundo griego recuperó el género y le dio un desarrollo digno de mención con el poeta del siglo IV, Publio Optaciano Porfirio. Y más tarde, algunos poetas latinos temprano medievales siguieron su ejemplo, comenzando por Venancio Fortunato, seguido de San Aldelmo, San Bonifacio y Alcuino de York. Y fue finalmente Rabano Mauro quien llevó el género a su máxima expresión en la colección de Carmina Figurata, conocida como De Laude, Sancta y Cruces. Por último, vamos a ver las escrituras de Gálicas, que son un conjunto de realizaciones heterogéneas que tienen como denominador común el gusto por la ingeniosidad, las formas crípticas y la búsqueda estética. A esta categoría pertenecen los laberintos, los acrósticos y algunas otras expresiones enigmáticas como monogramas y anagramas. El laberinto es uno de los artificios más interesantes dentro de esta categoría. Se trata de una composición formada por líneas de escritura que deben ser leídas en una dirección particular para averiguar su significado. Por lo general, las letras están inscritas en una retícula de color y presentan elementos ornamentales diversos con textos estereotipados consistentes las más de las veces en el nombre del poseedor, el dedicatario o el copista. En este ejemplo se lee hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha Florentium Indignum Memorare. Otras modalidades escriturarias dedálicas son el acróstico y el teléstico. En el acróstico, las primeras letras de cada línea producen un mensaje paralelo al texto principal, mientras que en el teléstico son las últimas letras las que transmiten ese mensaje. Un buen ejemplo es un poema de Eugenio Bulgario, que es un poeta italiano de hacia el 900, en honor del Papa Sergio. Esta composición, que también es un carmen figuratum en forma de siringa, contiene a la vez un acróstico, salve Sergi, un teléstico, sumerrerum, y un mesóstico, Papa. Este género de recursos conjunta los elementos decorativos con los efectos interpretativos y el placer de la lectura se distribuye entre el plano del significante y el del significado. Gracias por ver el video.